En finar la gente sabe amar, la nobleza vive en cada hogar. De los sueños nace una razón, ser la voz que encanta el corazón. Gente de finar, gente de finar, mil hazañas, mil historias que contar. Gente de finar, gente de finar, buena gente, así es la gente de finar. Gente de finar, gente de finar, buena gente, así es la gente de finar. ¡Gente de finar! Buenas tardes, encantada de que me recibas en este espacio televisivo donde le ponemos voz al corazón para que conozcas las miles de historias y las miles de hazañas que tienen por contar la gente de finar. Esa gente buena y talentosa que vive en la parte más occidental de Cuba. Hoy en nuestra emisión conocerá sobre la vida de artistas visuales y también llega la música de manera aficionada. Quédate junto a nosotros. Ya comienza Gente de finar. Yo decía, yo tengo que ser maestra, yo tengo que ser maestra. Siempre le digo a los muchachos que ayuden a muchas personas en la vida. ¿Quién va a tomar asiento? Por favor, ayúdalo. En tres tiempos, tres rostros, tres voces, tres corazones. La pasión que tenía por el paradigma me hizo vencer todos esos medios y al final me llegué a ese paradigma. Pero todavía tú cantas y cantas muy bien. Sí, como fruto. Y delegada al primer congreso de la federación. Yo fui un intruso en la vida artística de Pueblo Montañez. Hasta obtener la entrevista. Yo salí como una grabadora. Miradas a las palabras. Elsa es una persona muy tenaz. Nacido de unas raíces muy cubanas. Profesor Dioguardo es para mí un gran instructor de arte. Y es cierto que un día tú te atreviste a decirle a Rosita Fornes, la paraste aquí en Pinar del Río en una peluquería. Sí. Y le dijiste, Rosita, yo quiero entrevistarla. Sí, 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 porque yo era fanática a Rosita Fornes. Y a esa tesis yo tenía 50 años. Con 50 años hizo esa tesis y fue el origen o fue la raíz de este proyecto Renacer a la Vida. Por favor, toma asiento. Que vamos 52 cantando. Buena gente, así es la gente de Pinar. Gente de Pinar. Gente de Pinar con mucho talento para las artes visuales. Así lo digo y lo reafirmo con mi primer invitado. Él es Raúl Chardí, realizador audiovisual. Más conocido como Chardí o Chardí. Bienvenido y muy buenas tardes. Mucho gusto, mucho gusto. Encantado. ¿Cómo te conocen? ¿Como Chardí o como Chardí? Es un término de una tilde, así que Chardí o Chardí son el mismo. Es la misma persona. Ese mismo Pinaréño que se dedica a realizar audiovisuales, específicamente videoclips. ¿Por ahí va la tendencia? Sí, estamos trabajando, trabajamos en todo lo que tenga que ver con audiovisuales, promocionales, todo lo que tenga que ver con el arte audiovisual. Sí, parte de mi carrera se ha hecho con términos de videoclips y ahora estoy incursionando a este año que pasó en el cine, específicamente el cortometraje. Algo bien difícil, a lo mejor técnicamente que se aleja de la tendencia que llevabas con los videoclips. ¿Hay un género específico que defiendas en estos cortometrajes? Sí, yo soy, quien me conoce sabe que soy fanático del terror y casualmente lo que estoy trabajando ahora es este tipo de cortometrajes. Y más aún cuando Pinaréño se ha explotado mucho el tema del dramatizado como tal y mucho menos el terror que incluso en nuestro país completo tampoco es una cosa de un tema que se vea mucho a cabo. Yo estoy, entre las posibilidades que tenemos, haciéndolo lo posible, con buenos resultados. Hasta ahora estoy bastante contento. Excelentes resultados que avalan ese talento que tiene la gente de Pinar, como ya decía, para la presentación. Este medio, porque yo puedo decir que por lo poco que te conozco que eres un ser muy mediático, ¿qué plataforma utilizas para darle promoción a tu obra? Básicamente en dependencia, te decía, del producto audiovisual que se genere, usas la promoción, cada uno tiene su promoción. Por ejemplo, los videos musicales, primero son las plataformas de distribución de redes sociales que todo el mundo conocemos, de YouTube, Instagram. Bueno, la capital de Videoclip de Cuba, que son los Lucas, que tener un video para ahí es un honor para cualquier traducionista de audiovisual y gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener algunos trabajos ahí. Y por la parte de la parte de cortometrajes y ficción, es más en festivales, ya un poco más complicado la distribución, porque tiene que hacer un ciclo de festivales, a lo mejor tiene alguna estrategia, nosotros los directores creamos estrategias para que nos acepten los productos en otros centámenes. Y hasta ahora tengo uno solo estrenado para el público en YouTube. Porque el público pinareño a lo mejor tiene deseos de conocer tu obra en los cines o en estas salas que ahora mismo seguramente vamos a tener un éxito rotundo con la inauguración o reinauguración del Praga. Esa es la parte artística profesional, pero como persona. ¿Cómo llega esa motivación para ser artista o realizador audiovisual? Bueno, ahí eso es un poco complicado porque, bueno, soy graduado de la UCI, soy ingeniero informático, pero soy, era miembro de grupos humorísticos, grupos de teatro, cantaba en festivales artistas aficionados, me hice cocinero, gastronómico, abrí mi local en Chocate Aquí, y ahí fue donde empecé a hacer los primeros videos promocionales. Y entonces se me empezaron a acercar los artistas para que le hiciera productos parecidos. Y eso me llevó, una cosa me llevó a la otra, al final dejé la gastronomía y me quedé con el tema de los audiovisuales. De los audiovisuales. Entonces, básicamente es un proceso bastante dinámico. Un amplio abanico de opciones, por qué no decirlo así. Llegas entonces a estudiar ingeniería informática, se le conoce así, en la UCI. Y entonces pasas por estos elementos de artistas aficionados y hasta que descubres al realizador audiovisual. ¿Alguien en la familia te ha inculcado este amor por el arte? No, realmente cuando miramos la familia así, realmente yo creo que eso es lo que estoy inculcando ahora a la generación de mi familia. Yo voy a ser el antepasado que van a hablar. Yo tu buen abuelo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Pero eso puede ocurrirle ahora a tu pequeña, que viendo tu modelo, pues a seguir, quizás estás trazando o pautando una artista en futuro. Ojalá, ojalá. Ya tenemos el primer sketch, ya hicimos el primer sketch ya por las redes sociales y fue un éxito. Así que vamos a ver, ojalá siga los pasos. Me encantaría. Estás implicando a la niña entonces. También, también. Ese implica sola. Ese implica sola. Por la parte de la familia, de tus padres, me dijiste que no lo dijera, pero lo tengo que decir porque sus raíces. Él nació en La Habana, pero definitivamente los azares y los batallares de la vida te han traído de vuelta a tu provincia, pero no es una vuelta muy reciente, es que hace mucho tiempo que ya vives acá. Así, me he mantenido de allá para acá, pero lo curioso siempre de estar aquí en Pinar del Río y de decir que soy pinareño y que firmar mis obras, mis trabajos como Pinar del Río. Que es algo que sea la de Pinar del Río. Me encanta trabajar con actores de Pinar del Río. Me encanta trabajar con artistas de Pinar del Río. Y siempre, siempre... Defendiendo esta tierra, la más occidental de Cuba. Volviendo entonces y retomando tu trabajo como profesional, ¿por qué no ir a La Habana si ya tenías tus raíces allá en La Habana? No sé. Me encanta Pinar del Río y... Yo te digo, me encanta trabajar con el tema de los artistas acá. Me encanta trabajar con artistas noveles. O sea, cuando algunos otros directores no quieren trabajar con gente que está empezando porque no tienen la experiencia. A mí me encanta, me encanta dirigir la... De hecho, escribo y dirijo mis propias producciones. Y me encanta la gente nueva, tiene muchas cosas que tiene mucho que hacer y quiere aprender mucho. Y yo siento que a veces que... A ver, no, ojo, un artista de primer nivel es un artista de primer nivel. Pero me encanta la energía, la pasión que me dan la gente que está empezando en la actuación. Incluso gente que no actúan, que no sabían que eran actores, ahora mismo están debutando. Tengo varios casos así. Ha identificado ese talento en estos nuevos artistas que van saliendo y emanando de nuestro Pinar del Río. Siempre detrás de un artista o de esa persona que se dedica, se compromete en su profesión, hay una familia apoyando. Y así es el caso de Chardín. Siempre, siempre. Y ya le doy la bienvenida a su esposa Mabelis y a su suegro Jesús. Pablo. Pablo Jota. Pablo Jota. Jesús no le gusta. Bienvenida. Muy buenas tardes. Siéntese por acá. Siéntese por acá. Muchas gracias. Bienvenidos. Mabelis, ¿cómo llega el amor entre ustedes? ¿Llega por el arte o llega por la dinámica de su personalidad? ¿Cómo te enamoró? ¿Cómo llegó el amor acá? Es curioso porque realmente por el arte no fue. Más bien era serio. Muy serio. Que fue la... Es lo curioso de cómo empezamos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, descubrí que había más humor en él que arte de esta otra parte de terror, como él... Muy contrario a sus gustos y a sus preferencias. Vivir con él es reírte desde que amanece hasta que te acuestes. ¿Y cómo lo apoyas en los trabajos? Total apoyo. Porque me encanta lo que hace, me encanta que le guste y me encanta cuando sonríe, cuando tiene un resultado positivo en lo que hace. Cuando logra finalmente ese objetivo, ese éxito de la obra. En el caso del suegro, ¿cómo se comporta Chardí en la casa? Bueno... Por eso es... Él es bastante interactivo. Es una persona que, aparte de los jóvenes que es, es muy creativo, constantemente chistoso. No tiene... No tiene límites. Él es bonchando todo el tiempo. Cuando más serio está, es cuando está realmente enfocado en su trabajo, cuando tiene un proyecto determinado. Y entonces se impone todos los sentidos en el proyecto. Pero en la otra parte familiar, es así, jocoso, jugador. Y no tiene límites. Es una realidad. No solo es el suegro, también es el asistente. Dato curioso, tiene que hablar bien de jefe. No, no, no. No mucho, no mucho, no mucho. Porque realmente ahí es un poco regado. Es regado y a usted le toca recoger todo. Y a mí le toca la parte... Y los aseguramientos. La parte de la organización. Estoy cubriendo completamente. Esa es mi mano derecha. Es regado, es regado. ¿No te atreverías a incursionar en el humorismo? Eso es algo que mi familia entera me sugiere. Yo soy pionero del humorismo, tengo premios de humorismo, pero... O sea, me gusta, pero no como esto. O sea, el humorismo no me gusta hacerlo. Lo hago ya. Es que le tiene miedo, pero realmente como humorista para mí no hay otro como él. A él le gusta disfrutarlo, pero no hacerlo. No hacerlo. No me gusta hacerlo. O sea, hacer show, lo hago en mi casa. El que me conoce, el que conoce a... a Raulín sabe quién es el humorismo. Charly, para terminar este momento de entrevistas quiero que me resumas en una palabra que representa para ti Pinar del Río. Pinar del Río es una palabra. Difícil. Inspiración. Inspiración. Pues con esa palabra de inspiración que le sirve a este realizador audiovisual terminamos este primer momento de entrevistas. Le invito a que se quede junto a nosotros en Gente de Pinar. Historias de vidas sobresalientes. Esto no es un homenaje, por Dios. No, no es un homenaje, es un reconocimiento. Me gradué a los 18 años. Este programa tiene como nombre Gente de Pinar. En Pinar la gente sabe amar. Testimonios que prueban las virtudes de los hijos de la región occidental de Cuba. ¿Te montas en el tren o no? Sí, lo montamos. Será por la osadía que tuve en querer hacer un trabajo y tomar la dirección del coro. En un futuro lejano o no muy lejano me gustaría llevar a mis hijos a una hora de edad. O sea, no muy lejano. Quiere decir que dentro de poco tú quieres tener hijos ya. Vamos a dejarlo para un poquito más allá. No seas tan aventajado, ¿verdad? Gente de Pinar. Historias de vidas. Tu vida entre ellas. Y las del día en mi corazón. Buena gente así es la gente de Pinar. ¡Gente de Pinar! Llega el segundo momento de entrevistas con un artista visual. Muchos detalles sobre su vida y que a lo mejor lo alejan un poco de este mundo del arte. Sin embargo, decidió hacer su carrera brindándola aquí en Pinar del Río con este talento que ya me acompaña. Adrián Herrera. Más conocido como el zurdo. Bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué zurdo? Vamos a comenzar por ahí, por los orígenes. Bueno, esa era una historia de cuando fui a Artigada Deportes y entonces estaban ahí en pelota y entonces los entrenadores tienen esa costumbre de cuando hay un zurdo le dicen el zurdo, el zurdo y bueno, ahí se quedó ahí. Después entré al preditera y algunos ve a Adrián otro zurdo y se mantuvo ahí por esa línea. ¿Te conocen el mundo artístico como zurdo o como Adrián? Algunos como zurdo y otros como Adrián. Entonces muchas veces he pasado inadvertido porque ven los cuadros míos Adrián Herrera y dicen el zurdo ah, pero tú eres el zurdo y sí ha pasado eso, sí. Claro, porque la gente tiende a confundir y a grabarse uno de los dos términos o Adrián o el zurdo. Ahora sí, vamos a conocer un poco de estos orígenes que dieron paso a que hoy seas este artista visual. Estabas estudiando psicología. O sea, a ver, cuando yo termino el preditera Antonio Guitera lo que me llega a mí de carrera es mecanización de la producción aropecuaria. Pasamos a ser al lado. Y yo le dije a la madre mía para allá vas a estudiar tú veterinario o mecánica pero yo por allá no voy. Empecé en el curso de superación integral que fue una fuente que dieron nueva, ¿me entiendes? Y ahí cojo psicología. Pero paralelamente empecé en los talleres de la Casa de la Cultura en Artes Plásticas con la profesora Marco Rodríguez y entonces en un momento determinado me coincidían tres cosas a la vez. O sea, de tres a cinco los talleres de plástica llegaba corriendo a mi casa soltaba la mochila cogía la otra e iba para la combate para el curso de superación integral para coger la carrera de psicología y después me iba para la Universidad de Pinas del Río con el director Vladimir Torrey que era el grupo en talla que había nacido en la Universidad de Manosel. Eran tres cosas en tres vías. Moda, Artes Plásticas y Psicología. Exactamente. Hablas de talla en talla. En talla fue el primer grupo mi origen un grupo de moda que ha marcado mucha historia que aquí ve incluso fue muy paralelo con los más contemporáneos con collage y cirueta. Más o menos la historia así de modelaje cirueta, collage y después salió en talla como por los años 2000. Tenemos ya ahí los orígenes, las raíces. Estudiaba psicología, estabas en este grupo de modas porque tu físico también impresiona de que es de un modelo y va entonces entrando de manera aficionada la pintura. Entonces como una especie de ajiaco, ¿por qué no decirlo así? Pues surge entonces tu proyecto versátil. Sí, exactamente. O sea, déjame explicar rapidito. Me acuerdo que en psicología tú tienes entendido que tú eres psicóloga y bueno también. Sabes lo que te voy a hablar, nosotros hacemos muchos estudios de caso y me acuerdo que estaba la asignatura de personalidad con el profesor Javier Reyes y entonces para un psicólogo o cualquier estudiante de psicología que no pase cuatro asignaturas básicas de verdad que no sigo lo que sea psicopatología, psicodiagnóstico, psicoterapia y personalidad. ¿Comprende? Entonces, nos quedamos en el estudio de caso de personalidad. Tú sí me entiendes perfectamente. Pero de ahí no podíamos seguir porque nos faltaban las otras tres asignaturas, psicodiagnóstico, psicoterapia y los modelos de por ejemplo el psicoanálisis, el humanismo, el conductismo, ¿ves? Y entonces ese bichito como ya yo tenía con los artistas plásticos se me ocurrió ese diagnóstico que yo hice en el estudio de caso llevarlo a una obra plástica y por ahí empezaron mis primeros vínculos de la psicología con la plástica y yo elaboro una obra plástica a partir de ese estudio de caso, ese resultado que me dio el diagnóstico sobre el estudio de personalidad. Por eso vinculas la psicología con tu art. Ya empezó ahí los primeros pasos y entonces ya yo me di cuenta que al yo hacer esos vínculos una cosa me complementaba a la otra. O sea, el resultado que yo tenía en psicología era el resultado que me daba para la plástica. Entonces, cuando me presentaba por ejemplo en una jornada científica o en un foro no solo estudiaba, o sea, no solo debatía el estudio de casos de personalidad sino que a través de la obra plástica iba explicando las distintas características de la personalidad que yo había reflejado a través de ese estudio de caso. Algo muy difícil y complejo sin embargo, Adrián, has podido hacer esa síntesis con esa obra y con ese conocimiento que te brindó el estudio de la carrera de psicología. Sí, aparte de una cosa que yo digo, la psicología aún cuando uno la ejerza te atraviesa todas las actas, tú lo sabes. Entonces, te desarrolla tanto desde el punto de vista personológico como en la esfera de la familia, en la esfera de relaciones de pareja, las otras disciplinas que tú vas y entonces, por ahí ya después, o sea, es un proceso acumulativo. Incluso eso es lo que se le llama la interdisciplinariedad que se define como un proceso histórico acumulativo. Eso no nació de granada y entonces de ahí que nace el proyecto mío de moda que le pongo proyecto versátil, o sea, interrelacionando la moda, el arte y la ciencia como psicología. Que la interdisciplinariedad no es más que dos características fundamentales, o sea, hacer interrelaciones entre distintas disciplinas o manifestaciones y la colaboración recíproca entre esas distintas disciplinas. Adrián, desde tu diálogo se nota un amor por lo que haces y quiero que muestres muy rapidito las imágenes de estos premios que has alcanzado con tu obra de arte. Por ejemplo, ayúdenme allí porque tengo dos manitos. Por ejemplo, mira, estas son las revistas Cuba Blue Internacional. Muchas personas a veces no las conocen pero esta revista es la revista de edición en inglés y la edición en español. Es una revista mixta que es en colaboración con Canadá y Cuba donde se expone lo más relevante de todas las esferocidades de la salud, del deporte, de la moda, en fin, de distintas áreas, ¿no? Y entonces, donde el proyecto Versace quedó con el grupo de modelos, o sea, fue un colectivo, fue un trabajo en conjunto. Esta es una modelo Leidiana, John Mari, Javier Alejandro, Leidiana Rodríguez, entonces fue sobre el trabajo de la fotografía de Uois, el diseñador de Manolo González con su colección de mezclillas y el cuerpo modelo del proyecto Versace. Adrián, resumen, ¿qué es para ti Pinar del Río? Tierra. Tierra y hermosa. Tierra hermosa, este Pinar del Río para los artistas que pasan por este excelente programa que le da voz al corazón. Hacemos una pequeña pausa y recuerden que este es Gente de Pinar. Los pinos van escoltando el río entre las montañas. ¿Pero incluso en una provincia es posible triunfar como has triunfado tú siendo tan joven? Yo creo que se puede. Comencé mientras hacía licenciatura en Cultura Física porque también estuve como atleta. ¡Pirma tiene guanarejo! ¡Adiós! Los quieres a todos y nosotros te queremos a ti mucho también. Un beso grande. Te llevas mal creo que con él porque me dijiste si él no viene ¿quién va a hablar mal de mí? Sí. ¿Es así? ¿Eso es cierto? A cualquiera que quiera aprender algo de autosanía yo se lo enseño. Y las hañas mil historias que contar Y esa búsqueda de la verdad me condujo a desmentir muchas cosas que se decían de Martín. Relatar la vida significa gran parte de nuestra vida. Buena gente así es la gente de Pinar. ¡Gente de Pinar! Dice una frase popular que todos los caminos llevan a Roma. Veamos si es el caso de Yindra quien es una artista aficionada de la Casa de Cultura. Yindra Rodríguez bienvenida y muy buenas tardes. Muchísimas gracias buenas tardes para ti. No solo eres artista aficionada eres además graduada en prótesis dental. Exactamente. Bueno soy prótesista estomatológica y además llevo el canto como aficionada desde pequeña siempre. ¿Cómo llega esa motivación a Yindra por el canto y por decir bueno estudié esta carrera pero quiero también desarrollar el arte la música cantar? Ay porque ¿qué pasa? A mí desde siempre me han gustado las dos cosas. Yo desarrollé esta carrera porque es lo que me gusta a mí siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con la estomatología pero desde pequeña tengo el arte dentro de mí desde pequeña desde que estaba en la primaria desde segundo tercer grado cantaba en los festivales y eso fue creciendo y creciendo a medida que yo fui creciendo fue creciendo conmigo el arte también y nada hasta hoy en día sigue conmigo. ¿Tienes algún referente algún modelo a seguir algún ídolo del mundo del arte de la música que quieras seguir que sea tu ejemplo? Bueno la verdad es que no tengo uno solo yo no tengo una persona a seguir yo simplemente yo soy amante del arte yo tengo me gustan muchos artistas a mí me puedes venir y preguntarme ahora ¿quién es tu artista favorito que no te lo puedo decir? me gustan tantos y tengo tantos modelos a seguir que no podría decirte lo mismo uno. Quizás tiene que ver con la posibilidad de que no puedas decir me gusta tal género defiendo tal género o sencillamente ya has encaminado tu profesión o sea esta parte del canto algún género en específico o no. Bueno a ver a mí me gusta mucho más lo romántico lo sabecito lo romántico intento hacer de todo pero lo que más me gusta es romántico. En la casa ¿qué te dice tu familia o es que hay alguien que te ha incursionado en este término o en este punto del arte? Bueno mi familia me ha apoyado siempre mi familia me ha alimentado de este amor por el arte por la música pero eso pero en mi familia no hay ningún cantante no hay nadie que sea músico nada simplemente surgió y surgió ellos siempre me han apoyado pero no viene de nadie. ¿Cómo te organizas para poder hacer los espacios un espacio habitual? ¿Cómo se llama tu espacio habitual en la Casa de Cultura? Versátil casalmente se llama versátil también. ¿Será porque eres muy versátil porque llevas la prótesis y entonces también el canto? En parte también le quise poner ese nombre porque estos espacios que se realizan en Casa de Cultura es una vez al mes el mío es el segundo sábado cada mes dependiendo del nombre que tenga tiene que ver la temática o sea es la temática del espacio entonces le quise poner versátil para que sea alto para todo público ahí puedes encontrarte salsa puedes encontrarte algo sobrecito puedes encontrarte cualquier cosa entonces por eso lo puse versátil para que sea alto para los gustos de todo el mundo para que todo el mundo tenga algo por qué acudir una curiosidad lo mejor me gusta por acá por este camino te preguntaba ¿cómo te organizas entre tus demandas laborales como licenciadas? en prótesis en el centro médico comentábamos en la preparación de la entrevista así que si usted la ve en el centro médico también Gindra canta ¿cómo te organizas desde estas demandas laborales y también con esta parte artística? bueno yo como desde pequeña siempre tuve que llevar la música con la escuela ya para mí como que no es tanto problema ya estoy como que un poco adaptada a llevar las dos cosas a la vez pero bueno el trabajo generalmente es hasta las 4 de la tarde entonces cuando yo canto generalmente es por la noche entonces no me choca una cosa con la otra hasta ahora lo podía llevar bastante bien y que bueno entonces para nosotros poder disfrutar de este talento pero sobre tu comportamiento en la casa de todos la casa de cultura Pedro Junco recibo a tu invitado Ronnie quien es el especialista de la institución de la casa de cultura bienvenido buenas tardes un placer estar aquí como siempre y voy con Gindra que es muy versátil ella es muy versátil como su espacio pero coméntanos los detalles de como ella se comporta como ves ese compromiso de ella desde la casa de cultura para que llegue a todos los públicos bueno te puedo decir que este espacio que sucede el segundo sábado de cada mes es un espacio que ella lo hace con una excelencia maravillosa que yo le hago la conducción del espacio y nada decirte que es muy exigente le gusta llegar un poquito tarde entonces 5 minutos antes me exige que todo esté listo y saludar también a una persona especial que hoy no pudo estar aquí que nunca la suelta que es su mamá que seguro no va a estar mirando el programa que va a decir ¿por qué no pude ir? razones de trabajo pero Gindra es muy familiar y su familia siempre la acompaña y nosotros por supuesto que nos sentimos parte de ese seno familiar que ella hace en su espacio en la casa de todos la casa de todos que también es su familia un saludo muy especial para la mamá de Gindra Gindra resúmenos en una palabra ¿qué significa para ti Pinar del Río? una palabra que difícil pero bueno para mí Pinar del Río es amor amor una palabra que le queda muy bien a esta provincia la más occidental de Cuba me gusta decir y ya con este cierre amor tierra hermosa raíces identidad cerramos este programa recuerde que le espero en la próxima emisión yo soy Elaine Morales Ramos te espero en Gente de Pinar gente de Pinar gente de Pinar mil lasañas mil historias que contar gente de Pinar gente de Pinar buena gente así es la gente de Pinar gente de Pinar gente de Pinar buena gente así es la gente de Pinar gente de Pinar que la gente es la gente de Pinar